Digo a todos ustedes que está hecho para ustedes, el patrocinio de la Fundación Salinas, de Grupo Salinas, de la Fundación Azteca, del Gobierno de Puebla, para tener esta sala inmersiva, esta sala tecnológica, que revoluciona el concepto de lo que han sido los grandes talleres de Ciudad de las Ideas, convertido a hoy al Festival de las Ideas, tanto para ustedes, solo para ustedes.